¿Qué tal chicos? ¿Cómo estás? Bienvenidos a Fanny Games. Él es Fanny y él es Games y yo soy Antonio. Bueno, Rafa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Como siempre he encantado de estar aquí entre estos entrañables, iba a decir hobbits, pero entrañables personas. Paso por hobbits, sí. Nuz, ¿cómo estás? Estoy muy bien, Antonio. ¿Qué tal estás tú? Muy bien. Vos cansadiño, pero saldremos adelante. ¿Que no dormiste mucho este fin? No, porque además ayer me quise echar la siesta, pero imposible por timing y por God of War, claro. Entonces. ¡Qué vida más dura, eh! ¡Qué dura, eh! ¡Qué dura la vida! Porque este fin de semana estuviste en los de FUT Champions. Estuvimos en Manchester en las finales de FUT Champions y la verdad no hemos podido dormir demasiado. ¿Y quién ganó? ¿Ganaron los buenos o los malos? Ganó de Emiratos Árabes Unidos. Ganó de AU. ¿Ah, sí? Y no hablaba... Hablaba en plan... Hablaba en inglés. Pero tienen un inglés muy gracioso. Sí, pero el inglés es muy bueno. Hablaba así. Son muy graciosos. Y los españoles me parece que se quedaron... Españoles los dos primeros. O sea, primero, Colderio Alcarrer al primer día, el segundo día ya JRA cayó y Aitor cayó un poquito más adelante, en dieciséisavos diría, octavos, pero está en las finales de junio. Vale, puedo decir que no tengo pero ni idea de quién me estás hablando. Bueno, FIFA, FUT Champions y cosas de esas que a lo mejor a nuestros teleinvidentes no nos les interesa mucho. Tampoco te creas que nada, ¿eh? Pero como estando aquí me entero de... Pero bueno, lo importante es que antes de irme jugué un poco a God of War. Luego se lo pasé a Rafa y ha estado jugando Rafa. Y esta semana... Yo pasé un fin de semana estupendo también. Estupendísimo. Bueno, pero piensa que no tenías God of War, pero tenías tiempo. Tenía tiempo... Tuve tiempo relativo. El regalo de la libertad. Ay, caray. Jolín. Bueno, entonces... Ya lo probaré. Esta es la semana, sin duda alguna, el protagonista absoluto es God of War. Último inciso, vosotros sabéis cuando de pronto hay una bandeja con pasteles y a cada uno le toca uno y entonces todos comen uno. Yo soy la que espera a que todos se hayan comido todos y cuando ya lo podéis comer más, yo tengo ese trozo de pastel y me lo comeré. Entonces ya coges el de merengue ahí ese que... Esto significa en la metáfora que jugaré al God of War en el 2020. Muy bien, estabas con Far Cry y 5, ¿no? Lo probé pero muy poquito. Cuando ya no esté de moda God of War, cuando se haga God of War 2 Reboot Remaster, jugaré el remake de God of War. ¡Oh, ya era hora de que jugara la saga completa! Bueno, entonces, básicamente, para empezar, creo que está bien que preguntemos, sintiendo que es la semana de God of War, sin duda alguna. Uno de los mejores juegos de PlayStation 4, probablemente, por todo lo que significa. Y además, vamos a darle al Play mientras tanto. ¿Quieres creer de Play? Sí, vamos a darle al Play, porque tenemos aquí los vídeos. Yo creo que sí que podemos decir ya que es uno de los mejores de PlayStation 4. O sea, que lo hemos jugado bastante y creo que sí. Ahora lo comentaremos. Y tal vez, vamos a decir, uno de los mejores de la década. Por favor, es que me estáis destrozando. No, desde luego que lo comentaremos después. Lo comentaremos después en detenimiento. Pero, chicos, ¿cuál es vuestra experiencia con la saga? Experiencia maravillosa. Es probablemente mi juego preferido. Hasta luego, Antonio. Adiós. De mis juegos preferidos. De siempre. ¿Jugaste PS2? Los jugué todos. Los jugué repetidas veces. Me los pasé sola. Me los pasé con colegas. Y aún hace nada me lo hice con ello para Play 4. Para el 3, si no me equivoco. El 3 remaster. Sí, porque el 1 y el 2 salieron en PS3 los remaster. Pero no han salido en PS4. No, fue en la 3. Fue en la 3, fue en la 3, chicos. A ver, es que me he tenido que levantar para poner las tales. Porque si no, el fondo no es lo mismo. Es que tengo las dos. Play 2 y Play 3. Tenemos en Play 2, en Codos de Juegos 1 y 2. Y en Play 3, en Codos de Juegos 3. Luego, es verdad que en Codos de Juegos 3 sí que salió remasterizado para PlayStation 4. Claro, no, coño, sí, pues ese. El 3 de 4. Que tengo un cristo ahora montado. Sí, pero es lo que has dicho, ¿no? Has dicho, me pillé el 3 de 4, sí. Y el 1 y el 2 lo jugaste en PS2 original. Vale, os lo pasaste. Tú sí te lo has pasado. Sí, yo me lo he pasado. Pero yo le quiero preguntar, o sea, no sé si te acuerdas. El modo Dios. Y a ti también. No sé, algo así especial. ¿Recordáis algo especial de jugarlo? ¿Algún enemigo que se os hiciera muy jodido? Es verdad que es complicado porque a lo mejor hace un huevo que lo jugaste. Y yo lo tengo más fresco. Hace mucho. Recuerdo la impresión del final del 3. Muy oscuro. No, no spoileamos, pero sí. No, no quiero decir nada. Pero recuerdo ese momento estar viéndole decirle. Hombre, al estar hablando de una mitología que realmente sí que utiliza la, digamos, la mitología que conocemos para desarrollar la historia. Al final la historia no la conoce nadie. La conoces cuando juegas el juego. Claro. Porque en profundidad no hay... Y porque mezclan la parte mitológica con la ficción propia del juego. Lo bueno es que en God of War, cuando sale en God of War 1 y 2, yo creo que en mi edad, no me acuerdo, tendría yo 15 años, 14, 13, no me acuerdo. Igual alguno más, 16 quizás, no lo sé. ¿Cómo has de decir todo el abanico de adolescencia? Ayer. La historia es que cuando yo los jugué me impresionó mucho, la historia me impresionó mucho que trataban temas como la muerte, como el, digamos, que matas a tu propia familia, como algo normal. No algo normal, pero que lo tratan de forma abierta y sin tapujos. Bueno, es un poco el perfil de personaje Dexter. O sea, es un desgraciado sin alma, pero con el que te hacen empatizar con un psicópata. Claro, pero porque le han... O sea, tú quieres que gane el psicópata. Pero porque le han engañado. Le han engañado. ¿Te han engañado, Julio? Él estaba hipnotizado ahí, hemos sido engañados. Él estaba tan tranquilo asesinando gente con su ejército, matando inocentes, no sé qué, y de pronto dijeron, me han engañado. A pesar de ser un grandísimo hijo de la grandísima, te cae guay. No es culpa suya. Al final ha sido engañado por los dioses, que son unos hijos de su madre. Él no es un santo tampoco. De alguna manera empatizas. Acuerdo que tenía otro flash de un momento que es el marco del God of War. A ver. Que igual no hace falta ni que lo mencione porque lo recordaréis, la entrada a la sala donde te está esperando... Las jambas. Las jambas. Los quick time events ahí. Eso lo hemos comentado, lo hemos comentado. Lo comentamos en el vídeo de... En el vídeo de God of War. En el vídeo de Origins de God of War. Pues eso cuando lo ves por primera vez también es... Un momento. Un momento. Voy a bajar la tele que igual mi madre entra y... Y además que puedes estar en tiempo que te dé la gana. Que sí, que sí. Sí, porque lo hacías varias veces y te daban experiencia, ¿no? Te daban los orbes rojos. Y creo que lo podías hacer como tres o cuatro veces. No hace falta que le digamos a la gente, ¿no? Si le dabas mucha mandanga, si le dabas mucha mandanga al tema, salían más cosas. Un rollo, bolas más grandes. También una de las... Las orbes eran más grandes. Yo estuve un buen rato. Le dabas ahí mandanga y salían bolillas, ¿no? Tú no viste bolas grandes. No recuerdo ver bolas grandes, pero igual estuve 15 minutos. Yo creo que a las dos horas salía una Xbox ahí del... Qué barbaridad. De donde saliesen las bolas esas. Sí, por cierto, seguramente no era uno de los primeros juegos en los que se veían unas tetas totalmente explícitas. Pero sí, quizás, sí, de los juegos en plan triple A. Hombre, lo trataban... Por supuesto no se veía un pene, porque no hemos visto penes hasta... No, no, penes no se ven. En A Way Out hubo un pene el otro día, o sea, si os acordáis, cuando hicimos el gameplay. Pero no es nada normal ver un pene. De hecho, ves un pene y te sorprende. Es una pene, la verdad. Y tetas no... Pero porque lo hablamos el otro día, los penes son feos. Pero que no es una... Es como la nariz de Alf. No, no vamos a discutir esto. Porque no sale el pene. La historia del arte está llena de penes. Claro, pero penes... Penes pequeños, además penes en recogimiento. ¿Sabes por qué? Para que así los hombres de la época se sintiesen poderosos. Y eran estatuas que levantaran el ánimo. El ánimo, sí. Porque si pones una polla hasta la rodilla, pues la gente... Hostia, pues no. No es por una cuestión de estéticas, es por una cuestión sexista. Esto es evidente. Pero bueno, mira. Tetica. Tetica. Esteta pequeña en murciano. Pero, yo qué sé. Pues no sé. Mira, si ya sale un pene el otro día... Pues... Estamos rompiendo la carrera, la verdad. En A Way Out. Y David Cage, no sé si ha sacado alguno ya... Bueno, hemos visto culos. En juegos de David Cage hemos visto culos. Seguro en la ducha. Pero... El padre de Heavy Rain. Pero no hay pichucha, ¿eh? No recuerdo pichucha. En Billion hay cosas, pero no me acuerdo ahora. En God of War 2 también había escena de tetas y todo eso. Es que ya no lo recuerdo. Eso está siempre. Y pasa que yo creo que... Creo que sí. Yo creo que en este nuevo no va a haber. Afortunadamente. A ver, no lo digo en plan mojigatería. Digo porque, o sea... Afortunadamente. Afortunadamente. Gracias, señor. No, lo digo en plan mojigatería. Digo, afortunadamente, que no sea algo gratuito. O sea, a mí me encantaría ver tetas, culos, pene, lo que sea tal... ¿Cómo va, eh? Cuando sea, venga, barra libre. Pero cuando sea una escena, guay. Rafael, por favor. No nos pongamos aquí. Mira, he visto Westworld. ¿En Westworld? O sea, en Westworld... Dos capítulos. Salen penes, tetas, culos, de todo. Como de una forma súper natural. Sí. Porque los androides, desnudos, no suponen, no significan nada. Es decir, no tienen intimidad o tal. Entonces, lo hacen de una forma muy natural. Aunque son actores y son cositas reales. Sí, también... Pero está muy justificado. Sí, y además ahí, fíjate, también tiene como una connotación que refuerza un poco el... Que tratan a los androides como cosas. O sea, como esa forma de enseñarte que son cosas de una forma totalmente vacía y fría, ¿no? Por eso están desnudos todo el rato y los ponen desnudos amontonados, ¿no? Para que no piensen... Es una cosa, no importa. El cosificar. El cosificar. Entonces, al final, en los videojuegos, aunque estés pretendiendo ser una persona o ser otra cosa, al final no lo eres. Dios. Es un juego, ¿no? Es un polígono. Le ponemos un... Le ponemos una iluminación ahora en post. Bueno, yo me pasé el 1 y el 2 del tirón en un verano en casa de mi abuela en el jardín. ¿La jardín? Cogí una tele. Qué bonito, recuerdo. Qué guay. La enchufe ahí al lado de la piscina y jugué allí. Al límite, ¿eh? Le puse unos cartones a la tele, una tele de 14 como esas. Le puse unos cartones así porque si no no sabía ni torta. Y estaba así al sol y jugando así. Hostia, eso es una cosa que, no sé si tú lo has hecho, pero yo que soy más viejuno que vosotros. Yo hice eso... ¡Vieja! Con... Sí, es que estaba intentando recorrer con qué juego fue. Con Mega Drive, con el X-Men 2. Un juego muy chulo. Uno de los mejores de Mega Drive, para mí, muy chulo. Y hice eso mismo. Me salió la tele al jardín y me puse a jugar por la noche. Yo no me saqué tele al jardín en ningún momento. Pues nada, esto es que también la tele para ti es muy grande, como para llevarla, ¿no? ¿Al jardín? Sí, no sé. No, nunca... Bueno, hablando... No, no recuerdo jugar en la aldea, sí. ¿En la aldea? Ah, es que tú no tenías pueblo, tú tenías aldea. Una aldea mía, a mi nombre. No, tenía una aldea... En mi isla. En mi pequeña isla. Bueno, hablando de Mega Drive... Sí, yo no he comentado, sí que este cuento... Ay, ay, ay. Me encanta cuando pones a... Pero reconozco que me están encantando hasta ahí. Yo he venido aquí a contar mi libro. Estamos muy a gusto con esta intro, Antonio. Venga, va, dilo ya. No has dormido, no has dormido. Vamos a saltar a esto ya y ya te vienes a... Ya vamos a enredar más, venga. No, mi experiencia con God of War fue en PlayStation 2 también. Ah, ¿no lo habías contado tú? Claro, no lo había contado. No, que sí. Por eso, por eso. Y fue en PlayStation 2 también. Y yo lo recuerdo... Joder. Voy a soltar, voy a soltar hostias de aquí. Ya, ya, ya. Es que déjate de hostias. Lo recuerdo como... No lo presiones. Un... Triple A. En plan... Decir, creo que lo comenté alguna vez. Que no me... La historia no me mató. O sea, me gustó también ese momento shock ahí de guau, tal. No me mató, pero sí que dije, joder, este juego es perfecto de principio a fin. O sea, es súper divertido. Es de estas pelis que dices, peli de Spielberg, de puta madre, a lo mejor no me ha parecido lo más trascendente del mundo. Y aparte, la jugabilidad de combate. Pero es perfecta. Está súper bien hecha y tal. Y eso es lo que me pareció. Tenía puzzles, tenía combate. Sí. Y me pareció perfecto, perfecto. O sea, muy bien. Ya está. ¿Ya? ¿Sí? Vale, pues sí, vamos a seguir ya. Sí, sí, sí. Vale. Hablando del Mega Drive, que ha dicho Ráfaro de la Mega Drive, Sega ha anunciado su Mega Drive Mini, que ya tenía 37 versiones anteriores. Una de ellas, que me la compré hace nada, un mes y medio, con HDMI, que voy a meter los cartuchos. Pero ahora Sega va a hacer la suya suya. Escucha, estaba visto, eh. Hola, hola, pero si ya licencian para terceros, que ya hay. Claro. Que ese mercado ya está cubierto, Sega. ¿Qué pasa ahí? Saca la Master System Mini, que esa sí que no hay. Ostras, esa sí me la compraría. Saca la Dreamcast Mini, copón. Buah. Ya. Bueno, bueno. La Dreamcast Mini. De eso vamos a hablar ahora después. Mega Drive Mini y por ende, consolas mini, amigos. ¿Qué? ¿Sí o no? Yes or nay. ¿Consolas mini, en general? Bueno, no sé, sí. Ya que estamos en este mundo consumista sin parar. ¿Cuántas consolas? Mira, que esta es la opción. Cada vez más consolas, ¿no? Sí. Que esta es la opción nunca está mal. Siempre hay, es una opción más. Yo creo que mola la opción para la gente que no los jugó, esos juegos míticos en su momento, pero los que nos la compramos, por, ah, por eso te habías traído la... Pero también creo que quien no haya jugado esas consolas en su momento, les parecerá un trozo de plástico de gráficos pixel. No es lo mismo que te veas la princesa prometida en su momento que te la veas ahora. Quiero decir, no es lo mismo que puedas jugar a algo teniendo cierta nostalgia y queriendo recuperar un recuerdo de esa vivencia de jugar en el jardín. No, 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 sí, sí, sí. Que le pongas a un niño ahora de 10 años al Mega Man. Sí, yo estoy de acuerdo porque hay juegos que tienen retro rotura y hay películas que se ven muy cutres, ¿no? El caso de la gente que ve la primera de Star Wars ahora y dice, esto qué mierda, estos muñecos ahí haciendo... Pero luego hay gente que la ve y le mola un montón. Ya. ¿No? Sí, sí. Y hay juegos que todavía aguantan el paso del tiempo y hay gente que, en plan, 20 años y que juegan... Pero claro, ahora ves a niños de dos años que ya cogen una piedra y hacen un desliz, ¿sabes? Como si fuese un iPhone. Igual es un poco complicado calzar ahí. En cierto modo, hay como... O sea, tengo el miedo, ¿no? Para cuando me toque hacer de padre... ¡Oh! ¡Oh! Uf, mira cómo... ¿A un niño qué le das? ¿Le das el iPad y que vaya a la última y pueda aprender rápido con sistemas de la o ya no sé qué? Dale una Game Boy Pocket. ¿O le pones la NES o le pones la Super NES para que se pase Super Mario World? Primero le calzas un yo-yo, después le das una peonza. Luego un balón. Que te la va a tirar a la cabeza para coger una de esas. ¿Una piedra? Sí, pero bueno... ¿Una piedra con ojos? Es complicado, supongo, gestionar eso para un niño. Claro, es que por eso me refiero que igual estás... Por un lado piensas que a lo mejor le estás retrasando si le pones a jugar a una NES, una Super NES, una Play 1 o algo así. Y por otro lado piensas que a lo mejor eso es lo que realmente fomentaba su creatividad, el hecho de pensar, imaginarse que Adventure de Atari era un juego de aventuras y no unas cosas rarísimas, unos cuadrados ahí que no significan nada. Es decir, si hoy en día creo que como es todo tan realista, entre comillas, tienes que trabajar cero el cerebro, es decir, a lo mejor un chiquillo le pones a jugar al God of War y ya lo ve que está todo perfecto, no tiene que pensar, ah, ya estoy ahí, vale, estamos en Noruega, soy un mazas con barbas y voy allí con un chiquillo que es un poco culero. También tengo que decir que estoy bastante en contra de establecer como la mejor vivencia la propia. Quiero decir, nosotros vivimos una temporada maravillosa que pilló además el principio de internet, de evolución gráfica, de disquets a discos, de que yo, que sea la más joven de aquí, pues he tenido la suerte de ver todo el proceso, de entrar en código con MS2 hasta ahora. Y los de, bueno, pues la generación de ahora, ¿no? Pues es verdad que es otro tipo de gráficos, son unas historias demenciales, son unos guiones brutales. No creo que nuestra infancia o nuestra vivencia sea la mejor, es que se peca mucho con eso. Sí, de acuerdo. Esa es la duda, ¿no? Un poco al final. Cada uno tiene la que le toca. ¿Qué quiere decir? Pues eso es a lo que yo me refería. Hay una cosa que me llama mucho la atención, ya que estábamos hablando de Ida en el Master System. Esta es la Master System, la 1. Yo de pequeño siempre pensaba que era una consola en el corte inglés. Ah, porque tenía el triángulo. El triángulo con las letrecillas ahí y digo, joder, en el corte inglés tiene una consola, lo juro, ¿eh? Lo juro, no sé si lo veis ahí, pero siempre lo he pensado. Claro, pero es un debate que, bueno, que ya llegará el momento de tenerlo. Yo creo que buenos juegos, o sea, dale buenos juegos a tu hijo y también un poco lo que te pida. O sea, tú le puedes enseñar juegos actuales y si no quieres jugar, pues ya está. Y si no quieres jugar y quieres ser el mejor jugador de fútbol del mundo, pues que lo sea. O sea, si hace falta que lo sea. Sí, o cualquier otro hobby. Si es que al final es un poco eso. Tú les llevas, les enseñas cosas y ellos eligen. Pregunta, de las consolas mini, que tú tienes la NES y la Super NES, si tú tienes alguna de las minis. Yo tengo la Famicom. La Famicom. Vale, ¿os habéis pasado algún juego en esas consolas? No. No. Vale. Creo que nadie. Siguiente. Pero lo bonito que quedan en el mueble. A ver, ¿podemos ser sinceros y decir que todos lo hemos hecho también por un afán coleccionista retro bonitete? Hombre, no sé. Yo no sé por qué lo dices. No dices por las tres o cuatro que haya ido, porque no sé. A ver, si es verdad que yo tengo las de todos los países, las NES y las Famicom y las Super NES y las Super Nintendo, también todas de todas las. Intención hubo, ¿eh? Un día que si nos volvemos a pasar mis compas y yo el... Yo me quiero hacer como Donkey Kong, por ejemplo, que nunca me lo... El Donkey Kong Country nunca me lo pasé o Super Mario World nunca me lo pasé. Le estoy intentando, pero claro, es como... Hostia, es como esa... Es otra de esas... Está en la lista de to-do's, pero en la... Muy en... Sí. Hay muchísimos juegos. Yo me acabo de acordar de que casi me paso el primer Zelda para el vídeo que hice de Zelda. ¿En Scanliner? En Scanliner. Casi me... ¿Podéis seguir? Casi me lo paso. Vamos a ver, si la gente que nos ve ahora mismo son... O sea, hay cuatro o cinco de que me siguen en mi canal y el resto si no me siguen... Eh, pero ¿qué cuatro? ¿Qué cuatro? ¿Pero qué cuatro? Prendas. Además, además sé quiénes son porque escriben y me contestan en Twitter. De hecho, sé dónde viven. ¿Y te siguen por Twitter, por Facebook y por la calle? Y son ultra majos. Voy a dejar la... El primer punto de las noticias lo voy a dejar para el final porque creo que tenemos chicha, ¿vale? Vale. Bueno, vamos con A Way Out, que ya ha vendido más de un millón de copias. En dos semanas. Nada mal. Algo que, pues a lo mejor no pensaba que vendería ni A Way ni Out. No. Ninguno de los dos. No. Sí, bastante inesperado, yo creo, por su parte y por la nuestra. Entre el precio que tiene, la campaña, lo bien que han llevado la comunicación, los Game Awards estos que salió el handboy y le dio la nota que ¿y quién es este pago? El que hace huella va. A ver, ote como mola. Fin. Básicamente. Y que es un buen juego, obviamente. Es un buen juego, claro. Y es cooperativo. Sí, le estaba dando en algo que tampoco es que haya una oferta loquísima, perdón, tampoco es que haya una demanda loquísima de juegos cooperativos con historia. Cooperativo local, insisto, cooperativo local, por favor, que vuelvan los cooperativos locales. Claro, pero es que es de lo poco que hay de eso. Cooperativo local con historia o local, incluso te digo, cooperativo online con historia de este palo, que sea colaborativo, que sea realmente cooperativo. Sí, sí. No es, yo mato por mi lado y tú matas por el tuyo, no. Es, tenemos que colaborar. Si no, no hay Cristo que salga de esta lavandería. ¿Vale? Pues entonces, eso es lo que creo que ha sido lo más acertado de todo. Sí, sí. Y yo creo que esto es una super buena noticia, sobre todo para lo que pasaba con Hellblade también, que es ese fenómeno de vamos a hacer un juego muy bueno, que tenga unos valores de producción súper buenos, pero que no necesariamente sea muy largo, acotamos aquí la producción y que no cueste mucha pasta producirlo y que no sea muy caro. Entonces, me parece guay que triunfen porque, o sea, EA no esperaba que, en dos semanas se ha vendido un millón y eso es muchísimo más de lo que EA pensaba que iba a vender ever, o sea, en toda su vida. Y me parece una noticia súper buena porque este tipo de juegos pueden seguir saliendo. Es una clara señal para que se den cuenta de qué es lo que está demandando la peña, qué es lo que se echa de menos. Es que está clarísimo. Ya está, pues ya lo tenemos. Entre eso y las consolas mini, creo que ya tienen... Ya está todo cubierto. Está todo cubierto. Bueno, luego, Rafa, cuéntanos un poco lo de Billy Mitchell, que es el supuesto mejor jugador de arcade, ¿no? De Donkey Kong. De Donkey Kong, sí. Si recordáis, yo le conocí por un documental que hubo en 2007 que se llamaba The King of Kong. Muy chulo. Buenísimo, quien no lo haya visto. Vamos, obligatorio verlo. Entonces, en este documental contaba un poco la historia de este tío, que es como el mejor jugador de Donkey Kong, y el aspirante, no el underdog, que se llama, lo tengo por aquí escrito, Steve Wiebe, que, pues bueno... ¿Cómo se dice el apellido? Wiebe, o Wiebe. ¡Hueva! 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 Un rollo inglés. Steve Wiebe, así ya está. Y entonces estaba muy chulo y tal. Durante el documental, él le pedía ahí a Billy Mitchell que, para rebatirle el récord, que se juntaran y que jugaran y tal, y el otro nunca quiso jugar con él. Ahora, hacemos fast forward. Hasta hoy se ha demostrado que el récord que tenía Billy Mitchell, que era el primero que pasó del millón de puntos al Donkey Kong, pero al Donkey Kong original de la arcade. Sí, sí, el de... Tenemos el póster ahí atrás, pero no se ve bien. Sí se ve, de hecho, de la imagen. Ah, es verdad. Sí, sí se ve. Ahí, señores. Y entonces, pues se ha demostrado que este tío estaba utilizando un emulador. No estaba utilizando la placa original. Ah, hijo de... Claro, y un emulador, y no sabemos si un emulador así, un poco tuneado. Entonces, la compañía que registra estos highscores, que se llama Twin Galaxies, que yo creo que debió empezar más o menos por los 80, cuando este tío hizo ese récord tan brutal, más o menos sobre esa época empezó esta compañía a registrar récords de máquinas recreativas. Entonces, ahora le ha borrado todos los récords y lo ha... Vale, vale, pero el emulador lo que hacía era alterar velocidades y cosas así, ¿no? Porque recuerdo que hay una parte en el documental que lo que hacen es abrir la máquina arcade y registrar la placa, no sé qué, porque hay un momento de juego que él nota que las velocidades van cambiando, como que le resulta un pelín más difícil el cálculo de salto. Imagínate, tantas horas jugando, te tienes controladísimos los timings de respuesta de todo. Y no sé qué, chequeando o algo así, creo recordar, que veían eso, que se podían alterar velocidades. Por eso hacían cierto control de que no fuese emulador y que fuese la placa original del arcade. Y ya entonces ya había sospechas de que este tío podía ir como... Ay, Billy. Y por eso podría ser, para hacer récord de puntos, si va más rápido, es que la ventaja también es clara. Si veis cuando juegan la peña estos récords del mundo de Mario 64 y juegan con el emulador ese que de repente va atropeciendo por hora. Sí, a todo rabo. Cero gracia. Sí. Cero gracia. Sí. Ninguna. ¿En cuánto tiempo estuvo el récord, por cierto? ¿En cuánto lo hizo? Que estuvo jugando como dos días o algo así. No sé, no sé cuánto tiempo. O sea, yo sé que él era como el primero que llegó al millón. Ahora que se lo han tumbado, el primero que llegó al millón oficialmente es el otro chico, el aspirante, el Steve Weave. Y recientemente ni siquiera tiene él el récord. Lo tiene un tío que lo tenía que apuntar, Robbie Lakeman, que el pasado mes de febrero hizo 1.247.700 puntos. Me sorprende que no haya ningún japonés en ese listing. En ese top three. Ya. ¿No? Es que no sé, esta compañía como de internacional. Pudo ser... Una compañía privada. Pudo ser probablemente el primer streaming live de videojuego. Sí. ¿No? El directo de gameplay. El primer streaming live era lo típico, que estabas en las máquinas y tenías uno al lado. ¿Te lo paso? Claro, el YouTube de los 90 era rollo... Te sentías... Te sentías una recreativa a jugar y se ponía gente a tu alrededor. Sí. ¡Hola, chavales! Aquí estamos de nuevo en Recreativos Manoli. Vamos a empezar con Street Fighter 2 y pim, pim, pim. Bueno, y quería dejar esta noticia, que es una noticia que la verdad es bastante buena, para llevarla a otro lugar antes de pasar con God of War. ¿Vale? Creo que es muy buena noticia... Sí. ...que tengamos por fin algo que... Acabas de escribir... Me la suda. Sí. Algo que realmente, de haber sucedido antes, no hubiese sucedido con tanta... Dilo, dilo. De haber sido tan guay. Dilo. Tenemos, amigos, remasterización de Shenmue 1 y 2 para Play 4 y el resto de plataformas. Menos Switch. Menos Switch. Menos Switch. De momento. O sea, para Xbox y para PC. ¿Qué? Pero sobre todo para Play 4, que es quien tiene de momento todavía la exclusiva de Shenmue 3. ¡Qué maravilla! ¿Habéis jugado el Shenmue en su momento, Dreamcast? No. Yo en su momento lo vi en alguna Dreamcast que tenían colegas, pero no lo jugué. En su momento. No te lo has pasado, quieres decir. ¿Has jugado un ratillo? Sí, un poquito, tal. ¿Qué cosa? Yo estuve, yo creo, yo no tuve, yo tenía la Dreamcast, me la compré. El día que dijeron, se va a dejar de fabricar, ese día fui a comprármela. La había alquilado un par de veces, mi padre me la había alquilado un par de veces, pero ese día que dijeron, la vamos a dejar de fabricar, fuimos al game, bueno, perdón, al Centro Mail, y compramos una que nos costó 20.000 pesetas con tres juegos o algo así. ¿No fue la anécdota del día que engañaste a tu padre? No, eso fue otra, eso fue la Play 2. Ah, pero para la Play 2, vale. Entonces, esto es gracioso porque mi padre compró la Play 2 y tenía tan pocos juegos, era tan puta mierda los juegos, que dije, joder, y seguía jugando a juegos de Play 1. ¿De salidas que era una...? Un yordo pepinero. Jugaba al FIFA y cuando ya había llegado a la puta liga 20 veces, decía, pero es que hago yo con mi vida. Y ahí no había juegos, es que no había juegos. Me compré hasta el Zone of the Enders, que no estaba mal, pero fíjate tú, la de pocos juegos que había. O sea, que me compré el Zone of the Enders porque venía una demo dentro del Metal Gear Solid 2. Sí, sí, sí. Entonces ya dije, guau, con esto, bueno, me jugué la demo esa 30 veces. Además, el primer Zone of the Enders era el Rar 1, el bueno es el 2. Bueno, la cosa es que, claro, estás con la Play 2 y no hay juegos, y digo, pues me pillo la Dreamcast que tiene mazo de juegos y está tirada de precio. Y que con la revista Dreamcast te iban regalando demos todas las semanas. Claro. Entonces, cuando dejaron de, anunciaron, ya no vamos a fabricar Dreamcast. Fue como, oh, oh, y la hobby consola ponía, oh, qué pena. Ay, la quiebra. Ay, tal, no sé qué, ay, los dineros. Nosotros no la compramos y compraba un montón de juegos súper baratos, en plan, por 10 pavos, de segunda mano. Ya ves. En foros comprabas juegos de segunda mano por nada. Cuando ya tuve como 15 juegos me di cuenta que era una consola que se pirateaba dándole con el pene en el teclado porque era, no hacía falta. Joder, qué gráfito. No hacía falta ni ponerle un chip ni nada. Metías discos que grababas ahí ya y ya está. Y fue como, oh, shit. Pero bueno, me pasé un montón de juegos Jet Set Radio, el original, Metropolis, Jet Set Radio. Sí. Buenísimo. Además te la pillabas como para los sports de recreativas que era lo que molaba la época de la recreativa de SEGA. Los Virtua Tenis. El Virtua Tenis. El Virtua Tenis que además lo podías jugar en la maquinita chiquitita. Que sí, que sí, que sí. Sacado. Que eso era. Y el Sonic Adventure era polla. Y el Chuchu Rocket que era un básico. Una mierda, pero... Era una mierda, pero con colegas te descojonabas. Claro, pero ese es el puto tema. Te descojonabas. Y que podías jugar online, ¿no? El Chuchu Rocket. Sí, eso es. Creo que sí. Sí, sí, sí. Era el primer juego, es el primer oficial. El Shenmue vino también con online. Con 57 discos. Pero... Como cuatro discos o tres. Lo que digo es, Chuchu Rocket es el primer juego de consola que se podía jugar online. Multi online. Sí, es el primer juego de consola que podía jugar online con alguien. La cosa es... Yo no estoy segura, pero... Vamos a comentar primero, perdón, lo de Shenmue. Y ahora comentamos de Dreamcast. Pero Shenmue, lo poco que jugasteis... Bueno, lo poco que jugaste tú y lo poco que jugué yo. Que yo por eso decía, quería contar eso, pero se me ha alargado la historia. Juegué un montón de juegos y luego cuando se pirateó, yo no tenía pasta, justo. Pero tenía el juego de Shenmue pirata. Y lo jugué. Y me dio tanta rabia que estuviese pirateando en la consola. Y dije, hasta que no me lo compren los juegos. Y ya pasó el tiempo. Ya aquí estamos. Ah, querías hacerlo bien. Sí. Porque es que Shenmue era el único juego... Querías establecer una relación ahí fuerte y bien desde el principio. El Shenmue era el único juego que, aunque ya se había dejado de fabricar la consola, era el único juego que estaba caro. Que costaba encontrar. Sí. El único juego de 60 euros o lo que sea. El 1 o el 2. Porque el 2 fue el que... Como que ya echaron el resto, ¿no? En plan, con el 2 se gastaron un montón de pasta y tal. Y fue como el canto de cisne. Ya sabían que se iban a la mierda y... ¿Canto de cisne o de sirena? No. El estertor. El estertor de muerte. Es probable. Da igual. Es un canto. El canto de cisne es cuando muertes. El cisne hace... Y se muere. Sí, es verdad. El cisne no hace... Y antes de morir se supone que hace un canto súper bonito. La cisna te dice... Río abajo, lo vere. No, la cisna te dice... Ven para acá y luego es una cañufla. Es un canto que te dicen... Te vas a comer todo el pescado, pero es mentira. No, te vas a comer tú una buena. Eso es lo que te dice la cisne. Bueno, Nus, que tú eres la que lo jugó ahí en su momento. Yo tengo un recuerdo maravilloso. Probablemente si lo juego ahora y me pongas ladrincas delante y lo vea ahora... No tiene nada que ver. Claro. En el marco de lo que había en ese momento y lo que ofrecías en ese momento... Era un escándalo. O sea, de pronto tú podías ir caminando por la ciudad... Para darte a hacer una secundaria de alimentar a un gato... Que te encuentras por ahí... Cómo coleccionar muñequitos que te compras en tiendas random. O sea, tú ibas a una tienda, metías no sé cuántos yenes... Y te salía una bola con sorpresas. Pero con sorpresas como las que puedes comprar ahora en los bares. Era el puto... Que es aleatorio. Y podías coleccionarlo, pero si te salía a ti del rabo. Eso no tenía que ver ni con historia ni una secundaria. Era como un paseo. Y así varias cosas. Igual que pillar comida de fuera... Porque en aquel momento yo creo que sí que había una comparación muy fuerte entre GTA, por ejemplo, GTA 3. Donde podías también hacer cosas, ir por la ciudad y tal. Pero en Shenmue estaba todo muy... Pero es distinto. GTA 3 realmente la historia era una historia de gángsters. Visto desde ahora un poco ligerita y tal. Y Shenmue era como muy... Pero en qué año fue... Más por fondo todo un guión... GTA 3 y Shenmue 2 sí que convivieron. Sí, es que yo hablo más del 1. Porque yo del 1 no recuerdo... O sea, el 1 no tenía rival. El 1 fue una locura. El 1 fue... O sea, salió... Y es que nunca había hecho nadie nada así. Pero es que el 1 a lo mejor fue en el 99, 2000. Sí, claro que sí. Del 6. 99% creo, más o menos. No lo sé exactamente, pero... Pero es eso. O sea, como que la historia estaba muy tejida en el juego. Era un juego en el que... De pronto tenías algo muy realista, ¿no? Un tío que iba por la calle... Y no sé cómo lo vivirían allí. Pero a mí también me parecía súper exótico el contexto del todo juego. Porque lo que era el rollo de tener que entrar en casa y descalzarme siempre... En el 99, en diciembre del 99, salió en Japón. Y en noviembre de 2000 salió en Estados Unidos y en España. Vale, sí. A tomar por culo. A un año, ¿eh? Hace 18 años. Imagínate, pero los juegos que había en la época... Realmente, si lo piensas... Piensa que la Play 2 salió en 2000. O sea, viento, no, no. Bueno, fue el noviembre de 2000... De 2000, sí. Sí. Noviembre de 2000. Me atrevería a decir que el 24 de noviembre o el 20 de noviembre del año 2000. Entonces, en ese periodo de tiempo... Que supuestamente ganó Dreamcast por salir antes. No salió Shenmue. Entonces, como que... Y esta cosa... Por antes y por oferta también. Es que Dreamcast venía con un pack estupendo. Era muy loco. Era muy loco. Y en eso, pasando de Shenmue, que yo creo que... El Dead or Alive. Si a ti te gusta mucho, por ejemplo... El Dead or Alive es la hoste también. Bueno, y el Soul Calibur. Y el Soul Calibur. El Soul Calibur. Es que... Crazy Taxi. Con la más mala de... Crazy Taxi. Escúchame. Dime. Tú que eres muy fan de Yakuza... Kong of Spring. Tú que eres muy fan de Yakuza... Yo creo que Shenmue, en cierto modo, recoge el testigo de... Perdón. Yakuza recoge el testigo de Shenmue. Porque en Yakuza puedes hacer que, por cierto... Sale hoy. Sale hoy. Yo tengo... Me bailan un poco las fechas. Sí, porque yo pensé... Oficialmente sale hoy. Yo pensé que en España ya había salido y que hoy salía en Estados Unidos. Pero... Pero no, no, no. Nosotros que lo teníamos... Lo teníamos... De hecho, no tenemos un empleado de un mes. Sí. En el canal. El juego ha salido hoy. Pero por eso digo que... Coge mucho el testigo. Tú Yakuza no has jugado mucho, ¿no? No. Es lo que juega aquí. Yo creo que si os juntáis... Y jugáis a Yakuza... No usted va a decir... Esto es Shenmue. En muchas cosas. Porque puedes hacer lo que dices de coleccionar. Que es irte al gimnasio. Que es irte a hacer cosas que no tienen nada que ver. Ah, seguro. Claro. Yo en su momento recuerdo que... Salió Yakuza y la gente lo que esperaba era otro Shenmue, ¿no? Que también hubo un poco de decepción porque Yakuza... Está un poco más centrado en el combate, en el radio brawler. Claro, hay más combate. Sí. Hay mucha más acción que en Shenmue. En Shenmue hay unos diálogos y un guión muy tocho. Igual que, bueno, en Yakuza. Yo no sé cuántas páginas de guión puede tener. Es brutal. Sí. Un cholón ahí. Y luego es que también compartía equipos. O sea, había mucha gente que trabajó en Shenmue. No, Yu Suzuki no era el director de Yakuza. No me acuerdo cuál fue el del primer Yakuza ahora mismo. Pero vamos, que sí que compartía mucha gente del equipo de SEA que trabajó en Shenmue. Entonces, claro, las comparaciones eran obvias. Hombre, seguro, claro. Inevitable. Por eso, ahora, dicho esto, yo creo que Shenmue 1 y 2 va a ser una oportunidad muy buena para jugar a uno de los juegos más groundbreaking o revolucionarios de su momento. Y uno de los mejores juegos y uno de los mejores de la historia. Sobre todo, ya no por calidad individual de los títulos, sino por lo que supone. Claro. Y porque presenta un nuevo estándar. O sea, no es tan importante a lo mejor luego el que es el mejor, mejor, mejor. Pero sí que a lo mejor recuerdas más esos que supusieron que a partir de ahora un juego de mundo abierto es Shenmue. Es decir, no puede ser un juego de mundo abierto en plan que corretees por ahí y tal y ya está. Hay diálogo con cada persona. Tienes mil cosas que hacer. Como puedes tener ahora en los GTA, en los Yakuza, en los Horizon, en todos los juegos. Y digamos que supuso un nuevo estándar. Sí, sí, sí. Sí, siempre se ha evolucionado a partir de influencias y es un pilar importantísimo. Comentó Rafa que iban a actualizar el control, ¿verdad? Sí, creo que sí, porque tenía controles tipo tanque, si no me equivoco. En plan Resident Evil. Eso ya es más difícil de acordarse. Hace muchos años. Yo creo que hace muy poco, a lo mejor el año pasado lo puse en Dreamcast, que algún día la podemos enchufar y hacer un fan de Dreamcast. Estaría muy bien. A mí me encantaría. Después tenemos un juego de Dreamcast. Sí, sí, sí. La movida es que lo enchufé hace poco y creo que el control sí que me resultó un poco tróspido. O sea, rollo un poco incómodo porque... O sea, no me acuerdo cómo era, pero sí que era un poco decepcionante. Decepcionante no, pero difícil de adaptarte. Igual que ahora pasa con God of War, lo que comentabas tú antes, que el control es diferente a los anteriores. Sí, que lo hemos comentado antes ahí en Petit Comité, ahora lo salimos en detalle. Oye, pero bueno, lo que quería decir sobre Dreamcast es, vosotros creéis, o sea, ¿cuál creéis que fue la razón por la que Dreamcast fracasó? Pues una parte de pirateo seguro que tuvo bastante que ver. Sí. Por números, por cifra, claro. Pues sí, ahí hubo... La piratería crees que es algo importante. Y... sí. Es un delito. No, joder, pero me refiero en Dreamcast fue un gran problema. Es que se mantiene por cifras esto, si de pronto se va perdiendo y puedes... Es que era tan fácil como copiar un disco. Pero el por qué, no veo, no entiendo una evidencia del por qué, porque te juro que para mí, y creo que para muchísimos, fue de las mejores consolas que tuvimos. Sí, yo creo que sí, pero yo creo que hubo una acumulación de razones. Muchas cosas que no se supieron en la época, o no lo sabías si no eras muy conocedor, porque no había internet. Porque había internet muy primitivo. Hubo... se pensó durante mucho tiempo, o sea, hubo como una competición en Sega, que encargaron a 3DFX, pues hacer los chips gráficos y todo eso de la consola. Y luego, por otro lado, había otra compañía japonesa, que no me acuerdo del nombre, porque era una compañía japonesa que no se conocía mucho y tal. Y al final, por lo que sea, se decidió que el chip lo hiciera esta compañía. Porque creo que también hubo una movida de que se enteraron, sabes, como que 3DFX se enteró de que lo estaban haciendo los otros, ¿vale? Sega les estaba haciendo competir sin que ellos lo supieran. Ya vaya Cristo. Entonces se enteraron y dijeron, hostia, me parece muy feo. Y luego al final lo hizo esta otra compañía. Entonces era difícil programar para Dreamcast. Ah, sí. Luego 3DFX se convertiría en un estándar y tal, y esta otra compañía, pues mira, la consola estaba bien, era potente, pero era mucho más difícil. Y luego se lo arrastró, pues que era una compañía muy japonesa, que con Saturn se la habían pegado, con lo cual ya habían perdido mucha pasta. A ver, yo creo que lo he hablado muchas veces. Yo creo que hay como cinco cosas que se pueden enumerar perfectamente, que son, yo creo que los errores más gordos que tuvo Dreamcast. Y por eso fracasó, aparte de, por ejemplo, a nivel de producción, que tienes mala suerte al elegir el formato. Primero que ellos, lo de la piratería está claro, que es así. Pensaron que con el GDROM no iba nadie a piratearlo porque no vendemos lectores de GDROM y tampoco vendemos discos GDROM para grabar. Así que no pueden hacer nada. De puta madre. Nada, no le pongan nada, sácala, sí. Un lector con una lente como una lavadora. Porque la Play 2 también se pirateaba, pero bueno, había que hacerle ahí un poquillo, ¿no? Lo del freno y tal. Pero claro, aquí era, copiaba un disco y ya está. ¿Qué pasó? Que la gente, pues, la Dreamcast funcionaba con Windows. Es decir, que llegó el hacker en primero de la ESO y ya está. Y ya lo había hackeado. En plan, pues nada, ya está. Una cosa a la carrera. Sí, perdona, pero un inciso. No sé si la gente que nos ve nos puede corregir. Creo recordar que era muy fácil, pero no sé si tan fácil como meter el disco copiado. Me parece que había que hacer un swap. Sí, sí, claro. Es que no, espérate. Pero que no había que modificar la consola. Había copias que necesitabas un disco de arranque y copias que no directamente. La ponías y ya está. Sí, sí, sí. Entonces, el primer error es el de la piratería, que piensan que tal. Llegaba el hacker, le quitaba la intro, le quitaba las músicas o le quitaba músicas del menú y cuatro cosas. El juego seguía funcionando perfectamente, pero te cabía en un CD de 700 megas. Eso es fundamental, porque al final sabéis que las consolas ganan dinero con los juegos y no con las consolas. Con los verbatims. Con los verbatims que allí estaba la empresa arriba en bolsa. Joder. Luego, por otro lado. ¿Qué fue el verbatim? Dos años dorados de verbatim. ¿Qué hacen ahora? O sea, verbatim. Hacen poesía. Bueno, la cosa es... Y princo. ¿Qué hace princo ahora? ¿Cómo se llama ahora? Luego, llegaron muy pronto con lo de internet. O sea, el sistema internet llegaron muy pronto, que encarecía el precio de la consola en mogollón y al final no lo usó casi nadie. Y eso fue como muy pronto. Claro, y entonces no vivíamos en palacio. Too much. Ahí tenías internet de acaz y te bajabas una canción en caza que te tardaba 17 horas bajar una canción. Te cobraban por datos o por llamada y tal. Entonces, aparte, es que era imposible. Te iba IRC a tirones. Eso por ahí, por otro lado. Luego, una cosa muy importante, y es que lo que decía Rafa, es que se pegaron la hostia con Saturn, pero de una hostia epiquísima. Sí, sí. De junio a navidad, sacamos la consola y no avisamos a nadie. Porque claro, las IPs que dan dinero son las tuyas. Es decir, tú por ejemplo, Activision tiene Call of Duty, que es la licencia suya, que ha creado ellos, todo el dinero para ellos. Pero, por ejemplo, FIFA, NBA, etcétera, tienen que pagar a la FIFA, tienen que pagar a la NBA, tienen que pagar a la consola. Entonces, las IPs que son tuyas, son tuyas y ya está. Entonces, lo que quieren hacer es la Fórmula Nintendo. Nintendo gana mucha pasta y los juegos valen 10 euros menos porque son IPs suyas. Esto es lo que quería hacer. Fórmula Nintendo, tenemos IPs de puta madre, vamos para adelante. ¿Qué pasa? Que no avisaron a nadie. No lo hicieron con Saturn y no avisaron a nadie tampoco con Dreamcast. No había juegos de EA, no había juegos de tercer parties importantes, creo que... Y no había un uso de IPs habitual, casero, vamos, no doméstico. Esto ya digo, para un ecosistema natural de una consola, tienes que tener un FIFA, seguro, tienes que tener un Call of Duty y tienes que tener... A mí porque me interesa un carallo el fútbol, pero no había juegos... No, estaba Virtua Striker de SEGA, por ejemplo, pero es que era un juego que estaban los FIFA y los PES que lo estaban petando. Y no tienes un FIFA y no tenías un PES para tu consola. Ya pierdes un porcentaje muy alto de gente que se compra la consola solo para eso. E igual que los Call of Duty, que los GTA, etcétera, etcétera. Y con el tiempo se nos da cuenta que, bueno, que eso era así. Llegó demasiado pronto y luego, pues sí que es verdad que tenía unos costes de producción de algunos juegos que se comían todo. ¿Sabes qué estoy pensando también? En shooters puros de Dreamcast. No, Quake, por ejemplo, Unreal Tournament. Sí, pero en aquella época... Lo jugaba en PC. El Quake 3 Arena... ¡Qué juegazo, por cierto! Es que además que voy a jugar con teclado. Yo jugaba en teclado en la Dreamcast. ¿Ves? Pero sin embargo, mira, internet no lo recuerdo yo en consola hasta pasado muchísimo tiempo. Y sin embargo, me acuerdo los mismos años, 2001, más o menos, 2002, no salir del Ciber haciendo las partidas en LAN con el Quake 3 Arena y con el Unreal Tournament. Claro. Pues ellos lo que intentaron hacer con Dreamcast es llevar ese mundo del Ciber a tu casa. Y en cierto modo lo conseguías porque con el Quake 3 podrías jugar online y tal. Pero claro, son cosas que al final a la gente es como... Vale, esto está muy guapo pero es como muy moderno. Vale, necesito una razón adicional. Y fueron... Creo que mi opinión fue muy soberbia pensando... Tenemos la mejor puta consola y nos coméis las pelotas. Más o menos. Y al final, pues la gente no... Intentaron educar a la gente y al final no salió bien por eso precisamente. Y a los que entendimos su concepto, como tuvo como yo, por ejemplo, que pudimos disfrutarla. Tú especialmente porque yo la compré más tarde. Es que era... Cuando entendimos el concepto, o sea, nosotros entendimos el concepto en cuanto a la juegas dos días. Y gráficamente era un escándalo. Y el NBA 2K tenía las caras. Pero es que lo pones ahora y flipas que tenga los años que tiene. Es una pasada. Pero bueno, esos son unos puntos que algún día recuperaré. Algún día habrá una Dreamcast Mini. Y es una pena porque es una consola que se emula fatal, por lo visto. Es muy difícil de emular. Claro, es que es eso. Es que la arquitectura debía ser una cosa loquísima. Y hay Raspberry que lo intentan y que hay emuladores, pero no va muy bien. De si se me ponen los pelos de Punta Goda. Recuerdo el inicio de... Con las gotitas. Qué cosa bonitina. Bueno, en fin, chicos. Esto yo creo que sería el cierre a esta parte de noticias. Y bueno, vamos a ver un poquito de God of War. Porque llevamos de programa 47 minutos. Comentamos esto en unos 12-15. Y continuamos. Rafa, tú que has jugado un poquito más que yo en este fin de semana, vamos a contarle a Nus cómo de cojonudamente se ve de bien. Qué asco de peña. Es un escándalo. O sea, es un escándalo. Yo tengo la PS4 Pro, pero yo creo que en PS4 se ve flipante, flipante. Es que me compraría solo la Pro y una 4K solo para jugar. Escucha, píllate si puedes la de God of War, que está la consola que es guapísima. Gris y con una raya amarilla. O sea, está increíble. Tendremos el unboxing aquí. Bueno, la cosa es... Yo he tenido... A diferencia de Rafa, yo sí que la he jugado en una tele 4K con la PS4 Pro. Y es de... Y viene sin pelotas hoy aquí, ¿no? Perdonando, pero... Es lo mejor que he visto en una tele... Se te han caído. O sea, gráficamente es el mejor juego que he visto en mi puta vida. O sea, en mi puta vida. Algo que parece una cinemática, el tío está... Lo llevas tú, andando. Es la sensación que tienes cuando... Pues a lo mejor The Last of Us, la primera vez, back in 2013. A veces te pones a andar y dices tú, joder, qué luces estás. Pues esto es como repam. Requetepam. Otra vez. Además hay muchísimos detalles. Yo pensaba que Corey Balrog, que es el director, el del primer God of War fue David Jaffe. Y a partir del 2 ya fue Corey Balrog. Que Corey Balrog era el director de animación del primer God of War. Entonces es un tío que lleva toda su vida animando. Y se nota especialmente el cuidado que tienen con todas las animaciones que van súper fluidas. Estás haciendo muy bien. Oye, qué buenas texturas. Qué guay, ¿eh? Es una madre. Vamos, chicos. Se ve súper guay en los... Tío, los músculos cuando va como subiendo... Cuando coge algo, se contraen los músculos. Cuando suelta algo, se está más relajado. Es decir, cuando está tenso, estás como clac, apretado. Cuando no, tal. El músculo, cuando está, por ejemplo, en la armadura, esa que lleva medio así, que medio que se le ha arrancado un oso. Lleva aquí esto y la pilecilla esa que lleva colgando se mueve ligeramente. O sea, que han hecho unas capturaciones ahí... Plutal, brutal. Todo. Mil pichuchos. Hay un combate con un tío. Vamos a decir, ¿con quién? Spoiler. Cuando está. Spoiler cero. Hay un momento que están ahí en el suelo, tal, pegándose. Eso es cinemática, es verdad. Es un muy de God of War también, reventar a alguien en el suelo. Bueno, 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 pues están los dos en el suelo peleándose, ¿vale? Lo típico que en una CGI ves como hace pa, no sé qué, y se ve de puta madre, ¿no? Pero cuando el motor del juego es como más, ah, y el otro hace, ah, ¿sabes, rollo? Sí, que queda. La cinemática le tiene agarrado así, le está pegando y están, o sea, no se solapa una con otra. Sí, sí, no hace clipping. O sea, es una demencia, es como, parecen actores reales. Me estoy excitando un poco. Es una locura, es una locura, y cómo juegan con las luces, quitando... Qué guay, joder. O sea, es, no sé, no, o sea, yo, incluso, Carlota, que le importa los juegos entre muy poco y una mierda, está diciendo, joder, ¿cómo se ve, no, esto? Está así, con el móvil así, de repente deja el móvil, quita el móvil y se queda viéndolo, en plan, una hora, en plan, lol, ¿sabes? Pero esto no pasan... Digo de verdad, eh, lo de la Pro y la 4K, me dan... quiero no perderme esto, joder. Pues, a ver, una tele 4K de HDR10, que es lo que necesitas, ahora mismo por 700, 800, lo puedes tener. Venga, hasta luego. Todavía están... Sí. No puedo vender la mía que tengo ahora, antes de que... Pero bueno, o sea, yo creo que una PS4 normal se verá espectacular también, porque es... en realidad es un juego como... yo no diría que es de mundo abierto, ¿vale? Porque va muy dirigido, entonces eso hace que los gráficos te puedas centrar un poco y hacerlos mucho más burros. A ver, es una aventura ancha. Es una aventura... muy buena definición. Sí, es una aventura ancha. No es pasillera. No, es un pasillo muy ancho. A lo mejor tienes que ir... vale, hay que ir al bosque de los cojones perdidos, ¿no? Pues está. Entonces, vas por el bosque y tú tienes en... en un... Es que como es todo tan espectacular y tan ciclopeo, me he imaginado unos cojones de piedra ahí súper grandes ahí... Mira... Y he cubierto de musio. Son los cojones de tu padre. No lo vi venir. Entonces, claro, por ejemplo, en una aventura pasillera es así, ¿no? Esto es como así. El Final 13. Claro, el Final 13 es un pasillo así, ¿no? Pues esto es un poco como Uncharted, que tampoco es un mundo abierto, pero... Incluso más, bastante más abierto que Uncharted, diría. Pero que... Tienes que ir allí, a donde está la tele. Pues, para ver, veis por aquí, vas así. Entonces tienes por aquí, pues, caminitos, tal, no sé qué. No te puedes ir a perderte a la montaña como en el Zelda, pero... Tampoco te hace falta. Sí, y luego, o sea, es un rollo... Yo imagino un rollo The Last of Us, ¿vale? Pero en realidad no es tan lineal como The Last of Us. Porque The Last of Us es capítulo, 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 capítulo. Aquí mola porque es lineal y llega un momento en el que como que se abre. Y luego puedes ir a... o sea, puedes hacer como backtrack. Hay momentos de boca de embudo, ¿no? Que vuelve a dejar abrir. Otras por los que tienes que enhebrar el hilo. Exacto, pero no es como Uncharted 4, por ejemplo, que Uncharted 4 son capítulos independientes y luego tienes un capítulo muy abierto en el que puedes hacer cosas en distintos estados. El del coche ese que puedes ir para el coche. El del coche, exacto. No, aquí es todo un mapa y sí que llega un momento en el que puedes... Ahora puedo volver aquí... A ver, es en relativo... Efectivamente, se ve que bebe mucho de los Bloodborne y Dark Souls. De los Souls, a saco. Sí, es verdad que el estilo de combate... O sea, yo he muerto más veces probablemente en este God of War en tres horas que en todo lo que he muerto en los tres anteriores. Es jodido, es jodido. Sí, sobre todo si lo juegas... Ah, me gusta eso. Hay cuatro niveles, ¿no? Nivel Dios, que eso es como Bloodborne en nivel difícil. Lo mantienen como en los anteriores. Sí, como en los anteriores. Pero el nivel Dios a desbloquear, no de entrada, ¿no? Está en rojo, no sé si le puedes dar. Es verdad, está en rojo. Yo no lo he probado. Porque el modo Dios lo desbloqueabas en nosotros y te pasabas el... Pues al estar en rojo a lo mejor no se puede hasta que te lo pases una vez. Pero ya es un juego complicado. Tienes que hacer sparrings, te atacan y puedes... ¿En qué lo estás jugando? ¿En Play 4? No, digo en dificultad, joder. En el nivel normal. Hasta el paseo por el Prado, que se llama. Luego normal. Que si lo juego lo voy a jugar en difícil. Y luego está difícil, que yo quiero... Es que no sé cómo es. O sea, ya el normal es difícil. Que es a lo mejor una primera parte de disfrutar el juego, guay, y luego... Pero no puedes cambiarlo durante el juego, ¿eh? Si lo pones en una dificultad se te queda así. Sí, pero bueno... También debo decir que al principio es bastante difícil. Me pasó como a ti. Llego un momento que hay unos enemigos que me mataban y me mataban. Y yo decía, madre mía, ¿qué pasa aquí? En mi caso, una parte era que el control se me hacía muy raro. ¿Vale? Porque utilizas los cuatro gatillos, además de los botones. Entonces, golpe ligero es gatillo arriba, golpe fuerte es gatillo abajo. Y luego haces como combinaciones y tal. Y entonces, a mí se me iba el dedo al cuadrado y a la X todo el rato. Eso por un lado. Pero luego por otro lado también es que... ¿No se puede cambiar ajustes? No lo sé. De control. No, ya está establecido... Yo creo que para los tiempos en los que estamos el control está mejor como está ahora. Es... Tienes que fijar enemigo, ataque fuerte, ataque suave. Sí, coge bastante de los souls en ese sentido. Que los souls utilizan los gatillos. Es un combate más rápido, ¿no? Que los souls y quizá también incluso que Bloodborne. Pero luego también pasa que... Mucho, mucho, mucho. Que está el combate... El sistema de combate está muy bien pensado. Y tienes que... O sea, no vale con que machaques botones. Que es una cosa que también pasaba en el primer God of War, ¿eh? Que había enemigos que solo les podías romper el escudo con un combo, por ejemplo. Y hasta que no lo hacías, te mataban. Entonces aquí a mí me ha pasado que al principio me mataban, pero luego le he ido pillando el tranquillo. Y luego también vas mejorando a Kratos, vas poniendo habilidades nuevas, vas poniendo a hacer otras cosas. Bueno, y sobre todo en punto de vista de cámara, ya perdemos el picado. Se pierde el amago de Zenitar. Se pierde la tercera persona y hay como un americano... Es Resident Evil 4, es cámara Resident Evil 4. Tienes un giro de... Te das la vuelta del tirón para el otro lado. Sí. Hace un giro muy rápido. La mítica estaba... Sí, que es dándole a la cruceta, pero yo no lo he utilizado... Yo no mucho tampoco, pero claro. Si te pones en plan pro, es algo que te viene... Estás cascándole a uno aquí, te giras y ya tienes al otro. Vamos, que en eso os cambia radicalmente. También veo mucho, me fijo en las... Cuando no estás en tiempo real, sino que estás en cinemática con el motor del juego. Que estás cascándole a un combo especial R3, ¿no? Cuando el tío está ya muy, has dicho, polvo. R3 y lo desguarras ahí. ¡Oh, me cago! Haces como la ejecución. El pecho, la cabeza, cualquier cosa así. Las cámaras me recuerdan mucho a Uncharted. O sea, el estilo de... Sí. Pasamos a cinemática... O sea, a cinemática en mano, en plan callejero, viajeros. Sí. No sé qué. Sí. Además, es una transición perfecta. Súper suave. No te das cuenta de eso. Y fíjate, estaba pensando cuando hice lo de las ejecuciones. Una cosa muy chula del gameplay que yo no sé si se habrá inspirado en el último Doom, ¿vale? En el Doom nuevo. Que es compaginar ese rollo riesgo-recompensa. ¿Por qué? Tú vas con el hacha, entonces puedes hacer con el hacha un montón de cosas y tal. Pero también puedes golpear, ir con los puños. Te la guardas y pan. Entonces, si vas con el hacha, quitas más vida. Pero si das con los puños, lo que haces es que llenas como un medidor de... De valor. De... De ira. Y no es el de ira. El de ira, o sea, también. Llenas el de tu ira, pero les llenas como un medidor a ellos para el que puedes hacer la ejecución. Ah, pues no me había fijado yo. Y además no siempre es ejecución, porque no siempre los terminas, ¿vale? No siempre los matas. Hay veces que le puedes hacer ese movimiento súper salvaje y siguen teniendo vida. ¿Armas? Inventario de armas. De momento hacha. De momento el hacha. Y el otro están secretos. Lo que yo llevo visto y tal. Y luego... Pero es probable que a lo mejor quedan 10 armas. Es probable que haya. Yo de momento no. El hacha le puedes meter un montón de cosas, le puedes meter un montón de runas para que haga ataques distintos. Ah, modificar el... Exacto. Entonces ves que hay como... Y tu nivel y que... Bueno, como los anteriores. Ataques con el escudo, ataques con el puño, ataques corriendo, salto. Luego puedes utilizar la ira, ¿vale? Esa que le das a los dos botones y haces la ira. Y entonces tienes ataques distintos también. Ten gorilas de saco. Está muy guay. Y es como capitas. Es lo que digo. Los puños, la tal, no sé qué. Y luego está la otra capita que es Atreus. Tú, Atreus, con el botón de cuadrado, le puedes decir que dispare una flecha, ¿vale? Al enemigo que tú quieras. Y entonces está guay porque vas haciendo combos con eso. Esa flecha les quita muy poquito, pero también les llena como ese medidor que decía antes de aturdimiento. Eso, medidor de aturdimiento. Bueno, se salta lo que había mucho en los anteriores God of War, que era no un descontrol de golpe de botón, pero sí un combate mucho más rico en lo bonito que tú lo quieras hacer, ¿no? O sea, parece que lo puedes... Te puedes adornar, correcto. Sí, claro. Eso es, te puedes adornar. De hecho, a mí hay una cosa que me gusta mucho es pa, 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 o sea, R1, 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 R2, lo mandas a pastar, le tiras el hacha por el aire, le das, devuelves el hacha mientras te giras y vas con el siguiente. Y así, pa, pa, pa. Claro, te puedes regalar y hacerlo fantasía. Claro, es verdad, porque lo de tirar el hacha también es un... En los anteriores era más que tú puedes pensar una logística de combate para pensar en cuánto menos tiempo puedes acabar con todos. O sea, era como más batallero. Sí, más directo, más rápido. Sigue habiendo también muchos puzles, de hecho, creo que es 50%, bueno, 33% caminar por el prao, 33% combate, 33% puzles. Qué guay, qué guay, qué bien. Y esos puzles son de, pues, hay que levantar un puente, ¿no? O tal, no sé qué, tiras el hacha, se congela el puente, corres, subes, coges a tu chiquillo, lo subes para otro lado, te vas, llamas al hacha, el hacha viene, se descongela el puente, no sé qué, tal, subes una caja. Llamas al hacha, ¿eh? Sí, porque haces así, haces... Qué guay. Sí, que por cierto, eso es uno de esos detallitos de calidad porque es, aquí es como súper satisfactorio cuando coge el hacha. O sea, cuando lo coges como... Y es gracioso porque el hacha, yo lo tiro para allá, ¿no? Es como el martillo de Thor, tú la tiras y cuando quieras le das al triángulo y la coges. Atención al detalle que me fijé ayer. Yo tiro el hacha, imagínate la que hacha la tengo en la puerta, ¿no? Me bajo por el pan, no sé qué tal, y me voy para allá. Lo mítico, un día normal. Un día normal, el God of Pan. Entonces, llamas al hacha y el hacha no viene de aquí. ¡Jum! No, viene de ahí, baja la escalera, sale por el portal, pasa por la panadería y entonces te llega a la mano. Es decir, yo me acuerdo porque había una cosa que la he dejado congelada ahí y he subido y se me ha olvidado. Y al rato, en plan de... Al rato de llamarla. Dos minutos, yo andando por ahí con... Hostia, el hacha. El hacha, algo así, ¡fum! Y tarda en medio de... Y la oyes, ¡clik, clik, 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 clik! Que va por ahí. Y viene de donde venía. No viene de aquí o de ahí. No, viene de donde tenía que venía. Ah, entiende el mapa, ¿eh? Es una tontería, pero es un detalle. Y cada vez que la llamas, el sonido del hacha, ¡fum! ¿Cómo la coges? El gesto, es que es todo tan... Sí, sí. Es muy martillo de Thor, lo cual tiene lógica porque es mitología nórdica, entonces, pues, caga metido ese rollo. Hombre, para mí es, a día de hoy, sin haber jugado nada más que, yo qué sé, el 5%, el 10% del juego, ya me parece mejor que el 99% del catálogo de Play. Joder, me haré con él, ¿o qué? Bueno, ya en nada. Ya, el viernes, ya lo tenemos. A mí me parece, o sea, gráficamente ya me parece lo mejor que he visto en Play 4. Horizon tiene un estilo muy diferente, pero el motor creo que es el mismo. No lo sé. No lo sé, puede ser, pero se parecen en muchas cosas, entonces, está a un nivel parecido, lo que pasa que creo que el arte de God of War es más agradecido al motor o es mejor, no lo sé. Sí, que también es más cerrado, es que, joder, es un mundo abierto que se ve increíble. Claro, pero juegan también con patrones, pero borro abarcado. Son otras criaturas, son otros, o sea, es decir, creo que a lo mejor hacer más, joder, la madera, cuando vas a abrir una puerta, la madera, cómo está hecha, cómo, es que, joder, es que, o sea, yo no he visto nada mejor en mi vida. Sí, sí, la iluminación es increíble, también. En interiores también es la hostia, en plan, con las llamitas, con los fuegos, tal, con las lámparas, no sé qué tal, es como... ¿Mallas de agua? ¿Qué tal las mallas de agua? Un escándalo también. Sí. Bien. Bueno, bien, eso yo creo que es... Pues hay mucho de ir caminando y ver los fentos del bosque y quedarme. Las aguas llevan tiempo siendo, en general, muy buenas, ¿no? Sí. En el GTA ya cuando salía el agua te explotaba la puta cabeza. A mí un momento de agua, y ya con esto yo creo que podemos ir cerrando y hablamos de lo de las reviews, el momento de agua de Bioshock, cuando caes al agua en el primero y vas nadando hasta el faro, y ahí dije, y fue en 360, ya dije, joder, ¿cómo se ve el agua aquí? Me acuerdo regular, ¿eh? del Bioshock, pero... Escucha, cuando te lo pongas, si te quepo en la intro, se veía muy guay. Se veía de la hostia. Se veía guay. O sea, que me refiero que yo el agua es algo que ya lleva siendo muy bueno durante mucho tiempo, al menos en mi opinión. Sí. Un detalle que, joder, ya no lo puedo desarrollar aquí, pero solo lo quiero mencionar, y es que estoy, mientras estoy jugando, lo estoy comparando mentalmente con Hellblade, que sabéis que soy muy fan de ese juego, Hellblade Senua's Sacrifice, porque son muy similares. Hellblade está ambientado también en mitología nórdica, entonces, dioses que son parecidos, no sé qué, pero es que además Hellblade tiene un combate muy similar, tiene una perspectiva similar, y no lo voy a desarrollar, porque estaría aquí una hora, a lo mejor en otro programa o en otra cosa, o no sé si me dará tiempo a hacer algo para Skyliner, pero me parece muy interesante, son dos juegos muy distintos, pero que tienen cosas parecidas. Seguro que fue parte de influencia también. Sí. No hay mucho referente de juego, mitología nórdica, y para desarrollo, me parece muy inteligente también coger de juegos ya hechos para hacer productos cada vez mejores. Pero bueno, a ver, lo importante, yo me lo compré el otro día, estaba en oferta el Hellblade, pero no lo he jugado todavía, lo que he escuchado es que hay mucha unanimidad en cuanto a que es un juego muy bueno, y especialmente para ser un indie, ¿no? Se supone. Sí, es que no sé cómo llamar ese tipo de juego. Sí, indie doble A en vez de triple, no sé, en plan, en fin. Ah, pero... ¿Cómo era triple A? Era triple I. Un indie, un indie de dinero, un triple I. ¿Vale? Entonces, bueno. Reviews, casi todos le han puesto un 10 a God of War. Joder, parece el Zelda de Play, ¿eh? Es que exactamente, yo creo que es exactamente eso. Sí. Es su máximo, digamos, probablemente el mejor juego de Play 4, a espera, a expensas de Last of Us Part II, que es el único juego en el horizonte de Play que le puede hacer sombra en cuanto a dimensión, en cuanto a gráficos, en cuanto a tipo de juego. Sí. Hablando de first party, claro, no hablamos de Red Dead Redemption. Claro, pero Red Dead Redemption podrá estar a la altura de God of War, claro, es que tampoco son comparables. Yo no creo que sean comparables. No, yo no los compararía. Jamás. Sobre todo porque no hemos jugado, pero sí. Pero bueno, que estamos delante de uno de los mejores juegos, a lo mejor de los mejores juegos de la década, quizás, God of War, sin haberlo acabado, estamos diciéndolo un poco así, por lo que están poniendo por las notas. Pero cuando salga el Last of Us 2 diremos lo mismo, cuando salga de Red Dead Redemption 2. Claro, digamos de igual. Es que vamos a entrar a una temporada de todos, la bollísima. Los últimos 10 años, que estamos desde 2008 hasta ahora, hay muchos juegos muy buenos. ¿2008? Claro, 10 años. ¿Década? Década. Ah, pensaba que habías dicho, estamos en el 2008, y digo, hostia, estás tú, ¿eh? O sea, son 10 años donde hemos tenido muchos buenos juegos, pero no olvidemos que, bueno, que a lo mejor en un top, quién sabe, en un top 10 entraría a God of War. Sí. No lo podemos saber hasta que salga de las dos. Hasta tal, yo todavía me lo tengo que terminar. Ya sabéis que yo soy muy puntilloso con la historia, y entonces, hasta que no vea realmente cómo se desarrolla la relación entre Kratos y el hijo y tal, todavía no puedo ahí opinar, pero vamos, está claro que me está flipando. Cuando tengamos un pequeño retorno, podremos dedicarle más horas y pasarnos los juegos como hace la prensa. rollo, en 48 horas pasarse un God of War, que es demencial. No, es imposible. No, ni siquiera se disfruta. A mí me gusta recosarlo. Pero bueno, chicos, dioses del podcast. Otra vez, otra vez, otra vez. Ahí está, dioses del podcast. Muchas gracias por estar aquí un día más. Y gracias a vosotros por vernos. Suscribiros si no lo estáis. Dejad vuestro comentario con vuestra opinión. Corrigiéndonos o no, corrigiéndonos. Y nada más, somos fanigames. Los leemos todos. Los leemos y tenemos que hacer esa fe de ratas que no hacemos nunca. Eso es. Nos podéis seguir en Twitter y Facebook y nos podéis seguir por la calle. A nosotros no.